Hola, hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos de nuevo aquí. Y este día de martes Dios te llama hoy, con nosotros está... Dano Urango. Que les vamos a presentar unas pequeñas reflexiones sobre la Biblia, que mi tema es sobre la constancia de la oración y de... La tolerancia. Bueno, estos temas son muy importantes en el tema de Dios, porque son, digamos, una pequeña parte de la base en donde nosotros nos podemos concentrar y seguir adelante en el camino de Dios. Sí, claro, y o sea, tenemos que tener en cuenta mucho, muchísimas veces la palabra de Dios, porque esa es la que nos guía más por los senderos de justicia, ahora en estos tiempos que todo está como difícil, ¿no? Ahora, dinos, ¿qué es lo que nos traes hoy? Ah, vine a hablar sobre la tolerancia. La tolerancia, más que todo, se relaciona ya en la vida cotidiana, porque las personas, lamentablemente, ya están perdiendo ese valor, claro, porque demasiada ya no se encuentra que compartamos juntos, no hay esa gran amistad que había antes. Y el mío, como ya lo dije, es la constancia en la oración, o sea, lo difícil que es ser constantes al orar, porque nosotros, digamos, otras personas, algunos de nosotros también, nos van, digamos, por la noche, vamos a orar, pero en el momento en que nos arrodillamos para orar, nos da sueño, nos... Pereza. Nos da pereza, porque, digamos, estamos cansados del estudio, del trabajo, del día, entonces nos dormimos, y en la mañana nos da, como ya lo dijiste, la pereza, no nos deja orar. Ah, sí. Sí, esa cosa es como, son como ataques del diablo para evitar que nosotros nos concentremos en esa oración que puede dar frutos. Sí, claro. Y, o sea, más de temprano, porque, o sea, si llueven a madrugada, ese frío delicioso que uno quisiera recogerse más todavía, eso es lo que más nos trama a nosotros los jóvenes ahora en día, que nos encantaría estar acuchuchadito de una vez del osito si tiene un osito en la cama, ¿no? Y es lo que, o sea, un dardo del diablo, que, o sea, lamentablemente, uno no lo puede superar, que, para dormirse, y ahí dice, ay, no, yo no me voy a parar hoy a orar, porque me da flojera y hace mucho frío y quiero dormir. Claro, y se para a las 10, 11 de la mañana, ya a la hora de la muerte, ya cuando se quiere venir para el colegio, lo que estudian en la tarde. Pues, sí, y en otras cosas es que muchas personas, digamos, como supuestamente no saben orar, se disponen para que, digamos, se van donde el padre, el pastor, para que, digamos, ellos oren por ellos, porque en sí ellos no tienen así como la voluntad de orar, no tienen esa constancia, no tienen la fuerza, no tienen la fe de pedirle a Dios. Entonces, ellos tratan de pedirle a otros que oren por ellos para que supuestamente se cumpla esa... Sus deseos. Sus deseos. Sus peticiones. Pero la cosa no es así. Porque, mire, lo importante que dice en Primera de Juan 3.22, y cualquiera cosa que pidiremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros debemos cumplir las ordenanzas que él nos mandó. Y, o sea, que es lo agradable para él. Y una de esas cosas que nos mandó, o sea, orar sin cesar. Sí. Y entonces, ese es un punto importante de la palabra. Sí, claro, y también dice, este, Jesús le dijo a sus discípulos orar sin cesar. O sea, también, este, también le dijo a Pedro y que, ah, os, Pedro, no has podido orar conmigo. Y un solo minuto ve que la oración es buena y eficaz para que os no se entreguen en tentación. Claro, porque ya se venía, se prevenía lo que le iba a suceder a Pedro, que iba a negar a Jesús dos veces. Ah, no, tres, me equivoco, perdón. Son tres veces y, o sea, la oración es importante, eficaz y es muy importante para el ser humano porque eso nos guía por los senderos de justicia, a ser más importante en esta vida y para tener más comunicación con Dios. Sí, y aquí hay dos reglas importantes de Dios que nos ha mandado, que son muy importantes, que seamos obedientes a Él y hagamos lo que Dios quiere, y no lo que nosotros queremos. Sí, claro, porque hay tantas, la mayoría de las personas que dicen, ah, yo no creo en Dios porque a mí no me da la gana y esto y lo otro. No, sino uno que hay que dejarse guiar por Dios para seguir adelante, tener una justificación ya. y Él nos guarda porque la Biblia dice en Salmos 121, 8, este es Jehová, tu Dios guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, Él nos guarda y nos guía cada día más en nuestro día a día, en nuestro diario así, día a día. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguiremos con el tema tuyo para dar otra pequeña reflexión sobre qué es la tolerancia. Sí, porque ese también es uno de los valores fundamentales que se dedica ya en la Biblia. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Te presentamos en vino y en paz, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bueno queridos oyentes volvemos de esta pequeña pausa Y Dana cuéntanos un poco sobre el tema de la constancia que nos tiene No, no es la constancia, es la tolerancia Te corrijan ese pedacito pero no se preocupen porque eso lo puede superar Bueno la tolerancia en la vida hay que tenerla mucho en cuenta porque hay que ser tolerantes en la vida cotidiana porque ya eso se Está perdiendo ese valor porque a veces en los buses hay demasiada gente A veces llega una muchacha embarazada y no le dan el puesto como caballero o sea los varones no le dan el puesto porque están muy preocupados y cansados del trabajo Tienen que dar o sea más el puesto de la pobre porque está embarazada ya eso se ha perdido Bastante a veces los vecinos pelean por razones de la cuneta Insignificantes Por cosas o sea O sea se ha perdido tanto ese valor también en los trabajos suceden casos que se ha perdido tanto la tolerancia hay que tenerla más en cuenta Hay que ser más conscientes de lo que somos pensar y reflexionar sobre nuestros errores que cada día cometemos o sea examinando unos a los otros de que nos equivoquemos en el día para reflexionar y seguir Y seguiré más en eso Pero mire en la tolerancia cierto en la Biblia nos trata más como decir bueno no en la Biblia en sí en lo evangélico Nosotros tener así como una no discriminar mejor dicho a otros porque son digamos de católicos pentecostales en sí eso es lo que nos está Tratando de explicar lo que es la constancia en la parte cristiana o evangélica que es sobre cómo tolerar aquellas personas que digamos no siguen el mismo camino que otros Sí porque se equivocan mucho en eso dice que no soy pentecostal y esto y lo otro no si no hay que tomar eso en la misma religión esto no es por religión El cristianismo es casi lo mismo católico aunque se envuelvan otras características pero es lo mismo se predica el mismo Dios O sea mejor dicho Bueno y que se está acabando el tiempo Bueno sí lastimosamente se nos acabó el tiempo aquí en nuestra radio Frecuencia Bismanista En nuestro programa de hoy Dios te llama hoy así que espero que hayan pensado un poco más sobre la constancia en la oración y sobre la tolerancia sobre digamos otras fe que tienen las personas Y recuerden que hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu de oración constante Así que chao 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 Chao